Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy nos encontramos junto al ingeniero civil y PhD en Economía, candidato a diputado también por el Distrito 10, el profesor Jorge Rojas. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Recordarle a las personas que el PDG es el partido más grande de Chile, ¿no? Con 43.000 militantes ya inscritos a la fecha. Sí, aproximadamente. Somos el partido más grande de Chile, logramos pasar hace algunas semanas el Partido Comunista, así que efectivamente somos el partido más grande de este país. Perfecto. Pero vamos a lo medular. Entre los planteamientos de campaña se encuentra el de reducir los sueldos de los políticos, ¿cierto? ¿A cuánto lo reducirías y por qué? La idea es reducir el sueldo de los políticos a un máximo de 5 millones y de los cargos electos, ya decir, senadores, diputados, y los cargos de confianza política. Y la razón es que no es necesario tener sueldos tan millonarios, porque no se observa en ese nivel de sueldo en otros países, incluso como el de la OCDE, ni para representantes electos, ni tampoco para cargos de confianza política. Nuestra propuesta es hacer esa reducción con la finalidad de poder generar ahorro, y ese ahorro utilizarlo en otros problemas que son más prioritarios para la ciudadanía, como puede ser el tema de salud, educación o pensiones. Ya. Otra de las propuestas es la eliminación del IVA. ¿Esto aplicaría para todos, para un sector en específico? No, nuestra propuesta es la devolución del IVA de los medicamentos y de la canasta básica de consumo, más que para todos los bienes. O sea, porque todos los bienes tienen algunas complejidades técnicas, sin embargo la devolución del IVA, por ejemplo, de los medicamentos, es una cuestión que sería muy sencilla de hacer a través del servicio de impuestos internos, en colaboración con las farmacias, para lo cual deberíamos nosotros pasar una ley, un proyecto que hiciera ese tipo de, que creara el mecanismo. Porque nos parece tremendamente injusto que una persona, por el hecho de estar enferma, tenga que además estar pagando los medicamentos con un sobrecargo del 19%, de la misma manera con la canasta básica de consumo. O sea, nosotros creemos que hay algunos elementos dentro del consumo de los hogares que no deberían pagar IVA y que eso incentivaría además el consumo de comida más saludable, y esto del IVA diferenciado, por decirlo de alguna manera, es algo que existe en Estados Unidos. Cuando uno está en un supermercado en Estados Unidos, las frutas y verduras no tienen prácticamente impuestos, los alimentos procesados tienen un impuesto más alto, y los electrodomésticos y cuestiones de ese tipo tienen un impuesto que en el caso, por ejemplo, de Washington es del orden del 9,5%, lo cual es prácticamente la mitad del IVA que nosotros pagamos en Chile. Entonces nuestra propuesta es esa, es dejar más dinero en el bolsillo de las personas, que son los legítimos dueños de ese dinero, y que ellos puedan decidir qué hacer con ese dinero, si gastarlo en consumo o probablemente ahorrar o pagar deudas. Propones también una devolución a las personas que tienen ingresos inferior a 350.000 pesos. ¿Cómo sería eso en la práctica? O sea, lo que nosotros, hay dos mecanismos que podríamos implementar. Uno, que es el que me gusta mucho, y que fue diseñado por Friedman y Tobin, que fueron ambos premios Nobeles de Economía, que es lo que se conoce como el impuesto negativo al ingreso. El impuesto negativo al ingreso, a diferencia de otras soluciones como el ingreso mínimo garantizado, lo que hace es que promueve el trabajo. Y aquí te voy a pedir un par de minutos para poder explicarlo, porque el impuesto negativo significa, por ejemplo, supongamos que el impuesto negativo tiene un tope de un millón de pesos. Si ganas más de un millón de pesos, entonces se paga impuesto, pero si ganas menos de un millón, se te da, el gobierno hace una transferencia al bolsillo de la persona. Por ejemplo, supongamos que tú ganas 500 mil pesos, para llegar al millón de pesos necesitas 500 mil más. Supongamos que la tasa de impuesto negativo fuera de un 10%, eso significa que sobre esos 500 que te faltan, el Estado te daría el 10%, es decir, 50 mil pesos. Es decir, que harías con 550 de ingreso, lo que tú generas es 500, y además te llega una transferencia de 50 mil. Si ahora, en vez de ganar 500 mil, trabajaste duro, lograste una promoción en tu trabajo, ganas 600 mil. Te faltan 400. Entonces el Estado ya no te transfiere 50 mil, sino que solamente 40 mil. Entonces quedas con un ingreso de 640 mil en total. Entonces, la gracia del impuesto negativo al ingreso es que siempre te motiva a querer trabajar y ganar más. A diferencia del ingreso mínimo garantizado, que como siempre te complementa, por la diferencia que te falta para llegar al millón, por ejemplo, si ganas 500 mil, o 400 mil, o 600 mil, eres un poco indiferente, porque el Estado siempre te va a estar dando lo que falta para llegar a ese ingreso mínimo garantizado. Entonces, no crea el incentivo suficiente para poder hacer que la persona se esfuerce por ganar más, que quiera trabajar más. Y bueno, esto es una cosa que en Chile es relativamente nueva, pero que en Estados Unidos tiene muchos años, y que es una buena política porque promueve la formalidad en el empleo, y promueve querer siempre ganar más. Claro, claro. Otro de los temas es que hay una mala utilización de los recursos públicos hoy día. En tu programa también se propone una reducción del sueldo de los senadores y diputados. ¿Cómo sería eso en la práctica? O sea, para poder implementarlo necesitamos que el presidente lo promueva, pero con este proceso de nueva constitución probablemente vamos a tener un sistema político semiparlamentario. Y por eso es que es tan importante que en esta elección los candidatos debatan, porque en el Chile con la nueva constitución lo más probable es que los parlamentarios van a tener mayor relevancia que la que tienen hoy. Y por eso es que es fundamental discutir estas ideas. Yo creo que una dieta de 7 millones de pesos con asignaciones para personal de apoyo de 8 millones y medio, y además viáticos, es excesivo. No es necesario que cada diputado tenga su propio asesor o su propio equipo de asesores. Perfectamente eso podría ser, podría reemplazarse por oficinas técnicas donde todos los diputados puedan llegar y si se quieren asesorías más bien de carácter político que estén por partido y no por diputados. Y eso va a permitir ahorrar un montón de recursos. Y además a nivel, digamos, central y municipal, se han estimado que el gobierno central tiene una ineficiencia de aproximadamente 5 mil millones de dólares, y las municipalidades. Hay un estudio que se publicó el año 2020 que muestra por Villena, Pacheco y Sánchez, que muestra que las municipalidades de partida son muy heterogéneas. Hay algunas que hacen muy bien la pega y otras que son muy ineficientes. Pero en promedio podrían brindar los mismos servicios con la mitad del presupuesto. Entonces, estamos hablando de que hay ineficiencias severas en el aparato estatal y nuestra propuesta es mejorar resolver ese problema. ¿Por qué? Porque de nuevo, si somos más eficientes, necesitamos cobrar menos impuestos y al cobrar menos impuestos, las personas que son los legítimos dueños de ese ingreso tienen más dinero en sus bolsillos y ellos verán qué hacen con esa plata. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Habría que disminuir la cantidad de gente que trabaja en el servicio público? ¿Reducir los ministerios? ¿Cómo sería eso? La verdad es que hay que estudiar el tema de la burocracia porque existen distintos ejemplos en salud, en educación, donde uno tiene dos oficinas que se traslapan mucho en lo que hacen. Entonces, básicamente tienen las mismas responsabilidades. Entonces, tienes dos personas haciendo el mismo trabajo. Tú puedes optar por reducir el número de funcionarios públicos o por asignar nuevas funciones brindando más servicios. Entonces, esa es una discusión que el nuevo Congreso va a tener que enfrentar. Si reduce la burocracia o si la reorganiza de manera de poder brindar más y mejores servicios. Perfecto. ¿Y cómo reducir la burocracia en los convencionales, en la convención constituyente? Vemos que se gasta mucha plata en los asesores. ¿Cómo se reduce eso? ¿Cómo nos metemos ahí en la convención? Claro, el tema de la convención constitucional, bueno, la verdad es que ha generado bastante decepción en personas como yo porque primero se incrementaron o se incrementaron digamos las asignaciones, más que duplicaron. Hemos visto, digamos, que algunos salieron electos en base a mentiras, como es el caso de Rojas Bade. Otros se disfrazan, que está bien disfrazarse pero no sé si está bien disfrazarse para la campaña, pero no sé si está bien disfrazarse para llegar a asumir el cargo de una cuestión tan solemne e importante como es la constitución. Entonces, yo creo que debería hacerse respetar el acuerdo inicial de las asignaciones y esas asignaciones tienen que ser para personal de apoyo no para personal que hace la pega porque una cosa es personal de apoyo que me da un par de datos y otra cosa es tratar de contratar a alguien para hacer el trabajo para el cual yo fui elegido. Entonces, si yo no tenía la capacidad de poder llevar adelante ese trabajo, no debería haber postulado porque el primer acto de corrupción es asumir un cargo para el cual no se tiene la preparación suficiente. Es como que a mí me dijeran sé neurocirujano y yo dijera que sí por el sueldo y después llego a Pabellón y ni siquiera sé dónde está la cabeza. Sí, es lo que ha pasado en este tiempo. Hemos visto ya varios ejemplos de eso. Y ahora con respecto al cuarto retiro, ¿cuál sería la incidencia de este retiro si se llegara a aprobar? ¿Qué pasa con la economía de Chile? Bueno, nosotros hemos visto que esta semana el Banco Central tomó una decisión que es difícil y que es dura y que fue a incrementar en 125 puntos base, o sea, un 1,25% la tasa de interés y la tasa política monetaria, que es el máximo en 20 años y el mes anterior, en agosto, también fue el máximo histórico, pero este máximo es más grande que el máximo anterior. O sea, estamos en una situación donde el Banco Central ha decidido incrementar muchísimo y muy rápido la tasa de política monetaria justamente por el efecto inflacionario que han tenido los retiros y ahora anticipando un cuarto retiro nuevamente decidieron incrementar muchísimo la tasa de política monetaria que quedó en un 2,75%. Esto impacta directamente a las personas en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios. Esto ya, y si se llega a aprobar el cuarto retiro, probablemente el Banco Central va a incrementar nuevamente la tasa política monetaria. Quizás no sean 125 puntos base, probablemente sean 50 o al menos 25, pero lo que se visualiza es que vamos a terminar el año con más de un 5,5% de inflación y con una tasa de interés bordeando el 3%. Y eso, la inflación lo que hace es que disminuye el poder adquisitivo de las personas, pueden comprar menos con la misma plata y la tasa de interés al incrementar los créditos hipotecarios y los de consumo hace que cualquier persona que necesite endeudarse le sea más caro y el tema es que con los créditos hipotecarios las viviendas son lo que se conocen como un bien inelástico. Si cambia el precio yo la sigo necesitando igual. Entonces muchas personas que ya estaban viendo la posibilidad de comprarse una vivienda aunque les suba la tasa del hipotecario la van a comprar igual. Entonces este tipo de situaciones ha perjudicado a las personas. Por lo tanto aquellos que dicen que aprobaron los retiros para ayudar a las personas finalmente una buena intención nos terminó llevando a una situación que es todo lo contrario. Peor. Una medida populista. Una medida populista y que como decía mi abuela el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y esta es una medida populista que tenía una buena intención no quiero dudar de la intencionalidad del corazón de aquellos que votaron por aprobar estos retiros pero que ha terminado teniendo efectos nefastos en la economía y que una alza tan significativa en la tasa de interés podría hacer que nuestra vigorosa reactivación económica se estanque y si hay cualquier brisa de tormenta en la economía internacional perfectamente podríamos terminar en una situación de recesión económica con alta inflación que es la pesadilla de todos los economistas que se llama estanflación ¿Cómo es la estanflación? ¿Le puedes explicar a las personas un poco mejor ese concepto? La estanflación es cuando tenemos una caída importante en la producción es decir no hay crecimiento económico y un alto grado de inflación como se produce menos se necesita evidentemente menos personas trabajando por lo tanto el desempleo aumenta entonces la estanflación es como lo que pasa en Venezuela hay baja producción alta inflación y alto desempleo y es muy difícil salir de ahí ¿por qué? porque probablemente para poder controlar la inflación se suba más la tasa de interés lo cual contrae más todavía la economía y genera más desempleo entonces salir de una situación como esa tiene un costo social muy alto en términos de que tenemos muchas personas cesantes y las personas que están cesantes son personas que están sufriendo claro y acá respecto al cuarto retiro del 10% en comparación con esta propuesta del retiro del 100% ¿cuál sería mejor? debería o sea tendríamos que ver cuál es el proyecto de ley pero en general si es como los retiros anteriores es una bomba el mercado de capital de chileno es una bomba el mercado de capital de chileno básicamente porque si todas las AFP se ven obligadas a salir a vender el precio de los activos financieros va a caer especialmente de aquellos que están en el fondo D y en el E van a ser lejos los más perjudicados y son justamente las personas más cercanas a jubilar entonces van a verse como los más afectados y son los que están más cerca de jubilar entonces un retiro así como se han hecho los anteriores sería bastante perjudicial porque además si bien es cierto siempre se entregan plazos para que las personas puedan sacar su dinero un año ahora se habla de dos años para tratar de mitigar digamos los efectos en los mercados lo que hemos visto es que después de las dos primeras semanas más del 90% de la gente hace su solicitud de retiro entonces no hay ninguna razón para pensar que en este caso puede ser distinto ahora yo creo que si la idea es proteger los fondos de las personas de una izquierda que los quiere nacionalizar con la linda frase de la solidaridad siendo que la solidaridad no se puede obligar debe ser siempre voluntaria una forma de proteger eso es que la persona pudiera hacer estos retiros pero que los asignaran otros instrumentos de ahorro ojalá con la misma finalidad es decir que los pudiera traspasar a una PD a la cuenta 2 a fondos mutuos para ahorrarlo para ahorrar para su vejez y evitar de que venga alguien el día de mañana con una mayoría circunstancial y se los pueda expropiar es decir claro más que nacionalizar es expropiar los fondos de pensiones exactamente y ahora pasando a la posición del partido ustedes se posicionan como un partido de derecha de izquierda ¿cuál es la posición? nosotros somos de extremo centro ¿ya? ¿cómo es eso? somos un partido de centro que rechaza las ideas ultraconservadoras de la derecha y que rechaza las ideas populistas de la izquierda o sea nosotros no no queremos conservadurismo en la sociedad ni tampoco corporativismo es decir una relación inadecuada entre el Estado y las grandes empresas los grandes grupos económicos ni tampoco queremos un Estado gigante que controle todos los medios de producción y que le diga a las personas también qué pueden pensar y qué no a través de la educación escolar exacto no queremos adoctrinamiento en nuestros colegios queremos que nuestros colegios sean centros de estudio para poder ser más competitivos a nivel internacional porque la economía está globalizada y nosotros tenemos que competir con Alemania con China con Estados Unidos y eso no se compite diciendo todos todas y todes sino que se compite con matemáticas con inglés con comprensión lectora y eso es lo que nosotros queremos promover y por eso es que somos de centro y queremos un Estado eficiente un Estado mínimo y eficiente tú nombrás también las notarías digitales en tu propuesta ¿se puede también respecto a esto que hablábamos de la digitalización? se puede utilizar tecnología blockchain y nosotros hemos visto lamentablemente que en Chile existen la forma en que se asignan los notarios es una cuestión totalmente de cuoteo político y las notarías la verdad es que son un resabio antiguo que nosotros deberíamos transformar con tecnología blockchain que haría que de partida sea más barato sea más rápido que las personas no tengan que ir a perder una mañana completa a hacer un trámite es mucho más eficiente a nivel social y todas nuestras propuestas van en esa línea en hacerle la vida más sencilla a las personas porque van a gastar menos dinero y además se van a ahorrar tiempo y van a poder usar ese tiempo para hacer otro tipo de actividades y se puede o sea es una cuestión que es viable que se puede hacer se necesita la voluntad no más claro ahora respecto a todas estas propuestas que hablábamos ¿cómo crees tú que lo hubiese hecho París y en el debate? la verdad es que es una pena que no hayan permitido que Franco participara telemáticamente que nuestro candidato Franco París porque o sea estuvimos toda la pandemia trabajando telemáticamente muchas labores de la oficina se convirtieron en telemática y si lo importante es el debate de ideas puede hacerse perfectamente telemático si lo importante es básicamente tener estos estos roces entre candidatos claro a lo mejor ahí se puede justificar pero se supone que los debates son para debatir las ideas y yo sé que lo que le dijo uno al otro y la forma en que reaccionó vende pero aquí estamos hablando de cuestiones que son más fundamentales que eso y que son las propuestas y que canales privados tengan sus propias reglas no me incomoda tanto porque tienen derecho de establecer las reglas que quieran pero en el debate de la semana de esta semana cuando nosotros vimos que 24 horas también que canal 7 digamos que TVN se sumó a estos requisitos no me parece porque TVN es un canal público financiado con la plata de todos los chilenos que tuvo pérdidas de miles de millones por 7 años entonces que también haya censurado de cierta manera un candidato eso no me parece democrático y aquí hay un principio básico que es el respeto a la democracia y por lo tanto nosotros que somos el partido más grande de Chile también teníamos derecho a que nuestra voz escucharan ese debate y no fue así no se le permitió participar en el debate telemáticamente y ahora que estamos en la recta final ¿llega Franco Parisi o no llega Franco Parisi? por lo que tengo entendido llega y llega pronto entonces nosotros esperamos poder contar con él y en esas semanas de campaña que nos queden estoy seguro que nos va a ir excelente porque nuestras ideas son las ideas de la libertad son las ideas del centro son las ideas de la gente y por lo tanto son las mejores ideas ahí vemos que hay muchas ideas en común también con lo que propone CAST por ejemplo ¿qué pasa en la segunda vuelta? es que llegar a pasar CAST ¿lo apoya el partido la gente? ¿no lo apoya? bueno eso lo tendremos que resolver como resolvemos todo es decir usando nuestras instituciones democráticas internas tendremos que discutir digamos cuáles son los puntos en los cuales estamos dispuestos a conversar en cuáles puntos somos más rígidos entonces tendremos que debatirlo internamente y democráticamente como siempre lo hemos hecho muchas gracias Jorge por tu participación no sé si quieres dedicarle unos tiempos a la audiencia si me gustaría como candidato como candidato a diputado por el distrito número 10 lo que quiero decir es que la esperanza no debe morir nunca porque en el momento en que nosotros renunciamos a la esperanza es el momento en que estamos condenando a que las cosas no puedan cambiar y tú puedes transformar tu país y para eso te invito a votar por mí vota por mí y juntos cambiemos Chile esta fue una nueva entrega del Baqueano Central si te gustó suscríbete a nuestro canal activa la campana de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!